Bienvenido mi querido youtuber a este su canal Global Fans Call, mi nombre es Rolando Contreras y hoy nos encontramos en las calles de Nueva York preguntándole a la gente sobre el hispano que ha sido apresado 57 veces este año por diferentes robos y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, te voy a decir algo, estamos viviendo unos tiempos que no vamos a saber qué vamos a hacer. Tú sales a la tienda y tú estás inseguro porque tú ves que se cargan todo, se cogen todo y las autoridades no hacen nada, los dueños de la tienda tienen miedo, entonces si sigamos así como vamos, vamos a llegar a un punto que no vamos a tener tienda ni vamos a tener nada. Yo no sé con qué propósito es esto, tú me entiendes, pero hay una inseguridad muy grande. Ahora mismo tú entras a una tienda, cualquiera te lleva una cartera, nadie puede hacer nada, un security lo tienen de más. Bueno, pues tiene que estar encaselado, que está haciendo la cosa más. Bueno, yo creo que tal vez no ha sido juzgado o no, la policía no ha hecho un buen trabajo porque si una persona la aprestan una y otra vez por diferentes delitos, creo que deberían ser juzgados, darle la sentencia y que pague por lo que ha hecho. ¿Qué le parece de un hombre que ha sido apresado 57 veces por robo, la misma persona? Yo no sé para qué sueltan a esa persona, a esa gente hay que botar las llaves y dejarle ahí de por vida. ¿50 veces? ¿Cuántas veces? 57. 57. 57, se sabe que cuando salga va a ser lo mismo o peor. Botar las llaves o desaparecer o sentarlo en la silla donde sientan a la gente y de quitarle la vida. ¿Pero para qué? ¿Qué hace esa basura en la calle? No, 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 no. ¡Suscríbete!